amigos de youtube como estan? ahora vamos a arreglar y quitarle el calcio a una alberca que esta contaminada con salitre y calcio aquí ya se empezó a limpiar esta es la diferencia entre un mosaico ya pulido y el mosaico con calcio se le trató de limpiar con cepillo de alambre pero los resultados no son buenos este es el resultado del tallado con cepillo de alambre y los resultados no son buenos es es muy severo lo que tiene aquí de calcio la contaminación que tienen los mosaicos la falta de luchada ya empezó a derribar algunas fichas también vamos a solucionar pero primero vamos a deshacernos de la contaminación que tiene para que quede totalmente libre de esto las fichas o los mosaicos van perdiendo su esmalte con el paso del tiempo con el pulido también con el sol y el mismo calcio pues que se adhiere obviamente el esmalte no va a quedar como nuevo pero nos vamos a liberar de esto y ya una vez lechado vamos a ver la diferencia aquí vemos que es otra tonalidad de azul aquí vemos todavía el calcio enquistado y aquí vamos a dejarlo todo como esto para empezar a trabajar todavía hay algunos detallitos aquí que hay que dejar un poco de contaminación pero básicamente así es y vamos a trabajar con estas cardas he adquirido estas tres cardas a ver cuando funciona bien es como para pulido de metal en forma de copas de cono esta está totalmente abierta es como de estaño estos de acero y esta que es un removedor de pintura y óxido especial para pintores está hecho de pues como de fibra verdad en algunas partes dice que es este arena y punta de diamante no sabemos pero esto es algo es 3M los costos aproximados en el hondipo de estas de 85 pesos y estas cuestan entre 70 y 80 pesos cada una esta es más cara pero entonces vamos a empezar a probar con esta para ver cuáles son los resultados que nos da el pulido con las diferentes cardas que encontramos vamos a ello es muy importante utilizar cubrebocas y protección para los ojos porque avienta muchas piedritas y además avienta un polvo que no es bueno respirar que es el cemento blanco o el pegatulejo hecho polvo entonces siempre para cualquier trabajo de estos hay que usar equipo de protección esta es la primera carga que vamos a utilizar con estas tres rayas para ver cuáles como podemos ver se lleva mucho deja como es metal pinta de negro la zona si se alcanza a llevar algo pero es muy tardado contamina mucho las fichas y no se lo lleva al 100% vamos a ver con la otra carga vamos a trabajar con estas otras tres a ver cuál es el resultado en esta carga vamos a trabajar con estos tres y lo mismo le deja un tono más negro porque este metal pinta el mosaico aquí se ve no se lleva al 100% se trabaja mucho no terminaría uno nunca de trabajar con esta pero vamos a probar un disco de pulido 3M vamos a seguir con estas 3 piezas igual que acá 3, 3 y 3 como pueden ver se lo llevó de volada no mancha el mosaico de negro no deja residuo no se esfuerza uno tanto ya una fracción del tiempo hace lo que las otras dos de acero no pudieron hacer con esta nos vamos a llevar vamos a ver y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.